En ese primer rollo en contra de Wilfredo Boscan, pero no pudieron hacer daño, todo gracias a este doble play en la rola de Addison Russell y resolución del camarero Alejandro Rivero para colgar un cero grande en la primera entrada. Este es el resumen del encuentro con lo que citaba Pablo sobre la parte inicial. También algunos problemas en esa parte inicial del juego para Jorge Tavares que colgaba ceros en la primera entrada tras sencillo y doblete y en la segunda tras que le iniciaran con un doblete buena jugada defensiva por parte de Aldo Núñez que hoy estuvo como titular sobre la Inter. Se fue un out productivo de Matisjevic, pero después ponches consecutivos de Tavares para Ricardo Valenzuela y Alejandro Rivero. Llegaba chocolate para Eric Filia, todo esto ya sobre el capítulo número 3 y continuaba también la buena labor de Picheo Abridor que era respaldada por buena defensa como ya citábamos hoy Logan Moore, una jornada de 3 retirados en intento de ropa. Y el sencillo de Rivero, doblete de Carlos Herrera, pasaporte a Jesús Martínez y este sencillo impulsor de Leobaldo Piña al izquierdo para traer las primeras dos del juego y explotar en su presentación con acereros al abridor Jorge Tavares. Ya iba a hacer ese el inning del juego para el equipo de los dorados, pero vendría el batazo que lo enfriaba, el que llega ya con dos outs, Saúl Garza con gira al derecho y un imparable dentro del cuadro por parte de Manuel García, convertían en un rally pesado en ese momento e incluso definitorio para tomar ventaja y no soltarla. El de la quinta entrada convertían al inning en un ataque de cuatro. Al cierre viene un doblete de Aldrem Corredora Jardín derecho, allí lo vemos. Y de inmediato extra bases, espalda con espalda con Chris Carter al callejón de poder entre izquierdo y central. Conduce al pentágono, Aldrem Corredora se metía en el juego, 4 a 1 se acercaban los acereros. Una jornada de 3 imparables para Chris Carter. Nos llevamos al capítulo 6 y el bullpen, en el caso de acereros, empezaba a tratar de mantener el juego en la balanza. Joe Pulido tiró una entrada en blanco, en la baja todavía era Wilfredo Boscana el que colgaba a Argolla. A 6 entradas, 7 hits, una carrera, un boleto, 4 ponches, una brillante actuación en su regreso a una rotación abridora. Nuevamente con zona de bullpen sobre la séptima, iniciaban que también tuvieron algunos chances los dorados envasando oficialmente gente, aunque iba a caer out de los senderos. Iba a ser importante para ese cero, porque en ese capítulo todavía después, aunque ya con el segundo tercio, llegaron a ligar imparables en la baja. No hubo muchas complicaciones para liar Luis Bretto, que colgó el cero sobre el fondo de la séptima, a pesar de un pasaporte. Rally de 3 en la parte alta de la octava, para los dorados había un out, sencillo de Ricardo Valenzuela, este sencillo de Carlos Herrera, Texas Dígar al izquierdo, el tiro de Eric Philly hacia el pentágono, CF el corredor, pierde la pelota Logan Moore, lo aprovecha al corredor para ir hacia la intermedia, el tiro también errado, en fin, se viene una serie de complicaciones con el imparable de Heredia, decíamos, de Herrera quiero decir, y timbraban carreras Valenzuela, y luego también lo hacía Alejandro Rivero con un par de errores en esa acción. En el tiro al pentágono, Herrera, que fue quien conectara ese batazo, iba a la antesala, y él también iba a timbrar con un imparable de Jesús Martínez, en ese momento la séptima y última en favor del conjunto de los dorados, en la baja, acereros, parecía un juego abierto, lo iba a poner un poco tenso, con este bombazo para Jackson Flores, cuadrangular de tres carreras, previamente Chris Carter había iniciado el capítulo con sencillo, y Juan Pérez se había envasado vía pasaporte. Tercer home run en la campaña para Jackson, el primero que conecta en casa en el Kikapu, Lucky Eagle. La novena no trajo novedades en la parte alta, Stevie Ledesma colgó el cero, con este, el tercer retirado en intento de robo para Logan Moore a lo largo de esta jornada. Sasagi Sánchez tomó la estafeta y apagó el fuego, retira en orden, la parte baja de la novena se apunta al salvamento, y los dorados se quedan con el primer compromiso 7.